Hola niños, muy buenos días, espero que estén muy bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy correspondiente a la asignatura de Artes, esta clase que yo sé que les encanta porque es la clase más entretenida de todas Ya chiquillos, esta semana vamos a trabajar con una nueva temática y esta temática yo les voy a contar que está relacionada con lo que hemos estado trabajando en historia en las sesiones anteriores, nosotros vamos a trabajar nuestro objetivo como ustedes pueden ver ahí es bastante amplio, este es un objetivo que vamos a trabajar durante todo el año pero en esta oportunidad vamos a trabajar con el entorno natural por eso yo lo destaqué ahí, lo puse en negrita para que se notara más que las otras nosotros vamos a trabajar con esta parte de nuestro objetivo, entorno natural, animales, plantas y fenómenos naturales eso es lo que vamos a trabajar en nuestra sesión del día de hoy veamos entonces, yo les traje aquí un par de amiguitos, estos astronautas que están obviamente fuera de la Tierra y se dieron cuenta que la Tierra tiene diferentes colores oh, ¿qué será? vamos a ir viendo entonces partí de haciendo una pregunta, ¿qué tipo de paisajes conoces? entonces, ¿cómo es el paisaje del lugar en que tú vives? bueno, yo sé que nosotros, ustedes conocen muchos tipos de paisajes porque nosotros ya trabajamos esto en la asignatura de historia, ¿cierto? estuvimos viendo las zonas climáticas vimos los tipos de paisajes y de climas que hay en todo el planeta por lo tanto ustedes manejan muchos tipos de paisajes y también yo sé que tienen súper clarito cuál es el paisaje en el que nosotros vivimos nosotros vivimos en un tipo de clima mediterráneo correspondiente a la zona templada por lo tanto ese es nuestro paisaje, ¿sí? un paisaje que tiene harto verde tenemos también de repente lluvia nosotros vivimos en un paisaje más costero porque vivimos en viña del mar, etc. entonces, con esto vamos a ir trabajando vamos a ir viendo distintos tipos de paisaje que yo sé que ustedes conocen así que los voy a ir pasando rapidito pero ¿qué necesito? necesito que ustedes vayan observando las imágenes, ¿cierto? y se vayan haciendo estas preguntas estas sensaciones que les produce frío, calor al ver este paisaje de la selva en donde hay mucha vegetación, ¿cierto? donde lo más probable es que también haga mucho calor sea un paisaje un tanto húmedo, ¿cierto? después vamos a ver este paisaje desértico que es totalmente lo opuesto a lo que estábamos viendo de recién este paisaje en donde aparece, ¿cierto? el desierto del Sahara tenemos acá el desierto de Atacama que son paisajes secos, paisajes áridos, ¿cierto? donde hay poca vegetación donde en el día hace mucha calor en la noche hace mucho frío ¿cierto? necesito que vayan mirando muy bien y observando cada una de las imágenes tenemos el paisaje montañoso, ¿cierto? obviamente compuesto de montañas montañas, algunas incluso con vegetación estas otras más con nieve el Himalaya nuestra propia cordillera, etc. vamos a ver este paisaje que se llama fluvial que corresponde a un paisaje compuesto por ríos nosotros acá tenemos el río Loa que está en el norte de nuestro país tenemos acá el río Tolten que está en el sur y el río Baker que también está en el sur si se fijan cómo va cambiando el paisaje alrededor de los ríos generalmente se ve más vegetación ¿cierto? este río de acá es muy delgadito por lo tanto también hay poca vegetación porque además está en el desierto de nuestro país sigamos este paisaje que se llama la Custre que tiene relación con los lagos ahí si ustedes se fijan tenemos lagos que corresponden al sur de nuestro país estos dos y este de acá corresponde al norte principalmente ¿cierto? a la ciudad de Arica a esa región de allá y se fijan cómo va cambiando el paisaje si bien acá igual es un paisaje relativamente seco a pesar de que hay agua acá se ve más vegetación y acá este paisaje que está compuesto ¿cierto? por las montañas después tenemos el paisaje costero que este es el más cercano a nosotros porque nosotros vivimos en un lugar costero ¿cierto? tenemos playa tenemos puerto etcétera y este paisaje si ustedes se fijan tiene distintas características el paisaje costero generalmente es un paisaje en donde obviamente hay arena hay mar también hay vegetación ahí tenemos reñacas ¿cierto? tenemos un clima además en donde tenemos las cuatro estaciones muy bien marcadas hay temporadas en donde hace calor temporadas que hace frío los paisajes costeros también se acompañan de mucho viento con respecto al mar que es lo que provoca también el mar es que también tengamos viento ¿ya? y después tenemos este polar ¿cierto? que solo verlo ya me da mucho frío ¿cierto? solamente nieve esto si bien hay unos ríos ¿cierto? unos lagos ahí en las imágenes pero están sumamente fríos temperaturas bajo cero y este paisaje ¿cierto? se compone principalmente de nieve también va a tener montañas va a tener rocas pero no hay vegetación si es que hay es muy escasa ¿ya? entonces una vez que ustedes ya vieron todas las imágenes que se concentraron ¿cierto? las fueron analizando van a pensar qué paisaje les gustaron más y si tuvieran que hacer un trabajo ¿cierto? tienen que escoger uno ¿cuál incluirían? el de la montaña el de los lagos el de los árboles el de los... o con animales ¿qué es lo que haremos entonces? esta es la actividad que yo les traigo para esta semana ahora deben crear un collage un collage de un paisaje que contenga animales plantas y otros elementos ¿para esto? ¿qué van a hacer? van a tomar un trozo de cartón forrado van a dibujar este paisaje ¿cierto? con la pismina suavecito después van a crear los animales y las plantas de su paisaje con materiales de reciclaje como papeles puede ser papel lustre papel de diario papeles de multicolores etcétera restos de género puede ser también con lanas o pueden ser otros materiales que ustedes quizás tengan en casa y se les ocurra van a pintar con témpera o con pasteles grasos que son estos lápices pasteles o lápices de cera los espacios que quedan en blanco ya porque supuestamente ustedes van a pegar sus animalitos sus plantas y lo que quede en blanco ustedes lo van a pintar ya sea con témpera o con lápices de cera y después van a realizar terminaciones van a ir agregando ¿cierto? esta decoración que puede ser con pequeñas piedrecitas quizás con ramitas de árbol palitos de madera hojas secas entre otros ya la idea es que ustedes le den un toque personal a su collage a este paisaje ¿cierto? lleno de detalles de distintos materiales vamos a utilizar distintas técnicas porque vamos a tener ahí ¿cierto? la técnica de pintar la técnica de recortar de dibujar etcétera una vez que tengan listo su collage chiquillos que quiero que lo hagan con harto tiempo ya no lo hagan apurados ¿qué van a hacer? van a tomarle una imagen ¿cierto? y la van a subir ahí en nuestras tareas en Classroom o simplemente me la pueden enviar a mi correo ¿cierto? para que yo pueda ver cómo quedó su trabajo así que esa es la actividad que les traigo para esta semana espero que les haya gustado cuídense que estén muy bien recuerden no salir de casa por favor y seguir ¿cierto? todas las recomendaciones que nos están dando para mantenernos sanos y seguros en nuestras casitas cuídense que estén muy bien adiós chau chau